Dos de las campeonas más icónicas del carril central van a recibir cambios y por eso este parche se ha comentado mucho. En parte eso es porque las vamos a hacer más interesantes y aniquiladoras, pero también porque haremos ajustes populares. Veamos qué nos trae este capítulo mágico. La irresistible y mortífera Ari no está en este parche por estar ni muy fuerte ni muy débil. Está aquí porque queremos transformarla en una campeona que premie más a sus jugadores cuando son realmente buenos jugando con ella. Ari tiene una nueva pasiva, Gracia Bastallana, la cual le da velocidad de movimiento cuando alcanza dos veces a un campeón enemigo con sus habilidades. Y sí que va a necesitar esa velocidad, porque su Q ya no la acelera como antes. En vez, Orbe del Engaño gana como pasiva una habilidad similar a su pasiva anterior, haciendo que la siguiente Q cure cuando alcanza a nueve enemigos. Pero atentos aquí, porque el cambio más grande es a su encanto, que una vez más amplifica el daño de sus otras habilidades. Además, si encanta un enemigo, entonces las llamas de Fuego Sorruno preferirán atacar a ese objetivo si se encuentra dentro del rango. Ahora, Ari será mejor eliminando enemigos con su combo, pero peor escapando de emboscadas, ya que tiene que apuntar su Q en ambas direcciones para poder ganar la velocidad para escapar. Ari no se llevará toda la atención en este parche, porque también tenemos cambios para la maquiavélica. Su actualización tuvo algunos puntos a favor, pero también en contra, y es por eso que queremos devolverles a la vieja Leblanc, aunque con algunos ajustes. Comencemos con lo más importante. Su W vuelve a ser una habilidad de daño, e Imagen Espejo está de vuelta. Su pasiva ahora la hace invisible brevemente y crea un clon de ella cuando queda con poca vida. Y ahora es su Q la que aplica una marca que se detona con otras habilidades para hacer daño extra. Cadenas Eterias ahora hacen menos daño inicial, pero más al inmovilizar objetivos, y su rango es ligeramente menor. Por último, Mimica ahora lanza una versión potenciada de la última habilidad que hayas ocupado. Pueden ver los valores de cada una de las notas del parche, pero para resumirlo, Leblanc ahora te estalta encima para eliminarte, y si te saca suficiente ventaja, no va a necesitar esperar a que se active su marca para obtener el asesinato. Cuando un campeón es muy bueno empujando leas de súbditos, su oponente se ve atrapado bajo torre, incapaz de atacar a su rival y obligado a usar sus otras habilidades para poder obtener oro. Esto hace que la fase de línea sea poco interactiva, porque la parte más entretenida de estar en el carril junto a tu rival es intentar denegarle súbditos mientras tú cosechas los suyos. Así que por eso tenemos ajustes a 3 magos porque vamos a debilitar su poder de empujar oleadas. Raiz tendrá un mayor costo de mananzué a niveles bajos, para que le salga más caro gastar sus habilidades en súbditos en vez de en el rival antes de comprar su primer objeto de maná. Los soldados de Seed harán menos daño contra objetivos secundarios a niveles bajos. Y la Q de Talilla tendrá un mayor enfriamiento al comienzo de la partida, para que su rival tenga más oportunidades de castigarla por usar sus habilidades para matar súbditos en vez de atacar al campeón enemigo. Tenemos otro grupo de campeones con cambios más pequeños. Y porque sabemos que están apurados por volver a su partida, vamos a verlos rápidamente. Comencemos con Galio. ¿Cuál es su cambio? Ahora el coloso deberá esperar más tiempo para poder atravesar la grieta para ultear aliados. Pasamos a la Dama de Viento. Nos gusta el estilo de juego más agresivo de Yana, pero está ganando mucho, por lo que redujimos su velocidad de movimiento y el daño de Zéfiro. Y de la Dama de Viento vamos a la Dama de Hielo. Hace tiempo que Lissandra se encuentra débil. Y porque la extrañamos, le vamos a dar una mano. Su Q cuesta menos maná y su definitiva tiene menos enfriamiento a niveles bajos. El Báculo del Arcángel es un objeto muy poderoso apenas lo terminas. No solo te da mucha reducción de enfriamiento, sino que también mucho poder de habilidad. Este Power Spike estaba llegando muy temprano en la partida, así que por eso tuvimos que debilitarlo. Desde ahora el Báculo te da menos poder de habilidad por maná para que no ganes tanto a P apenas lo compras. Pero el Abrazo del Serafín sigue dando el mismo poder de antes, así que el premio por completar las cargas será mayor. Invocadores, si a ustedes también se le olvidaba cambiar la baratija roja por la otra baratija roja cuando llegaban a nivel 9, entonces les tenemos buenas noticias. Desde ahora el lente revelador ya no existirá, sino que la alteración del oráculo estará disponible desde el nivel 1. Además, cuando cambien de baratija, en vez de tener que esperar 2 minutos antes de poder usarla, la baratija nueva estará al mismo nivel de enfriamiento que la vieja. Nosotros te hicimos un resumen, pero si te gusta saber el detalle de los cambios más pequeños, recuerda que dejamos las notas de la versión en la descripción. Si no eres de esos maestros de la magia y prefieres la sangre fría, por este lado hablamos de ajustes a tanques y tiradores. Ah, y hablando de tanques, haz clic por aquí para pasarte por un Actualizando Responde, en el cual hablamos sobre el daño que están haciendo los campeones más resistentes del juego. Yo soy Poncia Sky y esto fue Actualizando.